¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy te voy a enseñar a cómo configurar tu Isla PvP en Fortnite 2. Pero antes de comenzar este video, suscríbete al canal si todavía no lo estás, activa la campanita, dale like para más videos así y sin más, sin ayer, ahora sí, comencemos con el video. Bien, pues lo primero que debemos hacer es crear nuestra Isla PvP o una que no tengamos configurada, pues para configurarla, ¿no? Yo aquí en el canal he enseñado cómo hacer varias Islas PvP, por si todavía no tienes tu Isla. Te dejo videos en la descripción y te estará apareciendo una tarjetita arriba a la derecha de un video de cómo hacer una Isla PvP. Y bueno, pues lo primero que debemos hacer es ir a ajustes en mi Isla y en modo de juego. Hay cosas que no vamos a mover y hay cosas que sí vamos a mover, ¿ok? Lo primero que vamos a mover aquí es en chat de voz, que nos aparece como equipo. Pues esto es que si quieres que hable solo el equipo o que hable todo el equipo o nadie. Entonces yo le voy a poner que todos para que, aunque sean de diferente equipo, puedan hablar y pues pueda haber plática. En equipos lo vamos a dejar como está, esto como está. Vamos a dejar todo como está y vamos a ir hasta donde dice límite de tiempo. Aquí en límite de tiempo le vamos a dar a ninguno, que bueno, sería para que pudiéramos hacer PvP infinitos. Pero si ustedes quieren hacer PvP, no sé, media hora, una hora, 25 minutos, pues ya le ponen el límite de tiempo que ustedes quieran. Bueno, pues sería todo lo que tocaríamos de modo de juego, es súper poco y de ahí iríamos a ajustes. En ajustes, estos primeros seis ajustes, sería, depende de su mapa. Si su mapa es verde, si quieren que tenga mucha luz, que tenga poca luz, esto ya depende de ustedes. En mi caso mi mapa es un Galaxy, entonces le tendría que poner poca luz y además una luz morada. Entonces pues yo me vengo aquí y le pongo pues lo que quiera. Le pongo el color que sería magenta y espesor de la niebla, pues para que se vea padre le voy a poner un 30 y color de la niebla negro. Bien, aquí abajo donde dice escudos iniciales le vamos a poner 100% de escudo. En munición infinita se la vamos a activar. En permitir asistencia de puntería ya depende de ustedes, que sería, pues si están jugando con unos de consola que son muy buenos, pues mejor quítenle esto para que no haya asistencia de apuntado. O si están jugando los dos en control y quieren practicar más puntería, pues desactivenlo. Si no, pues déjenlo en normal, o sea, a mí me da igual. Vamos a ir más abajo donde dice daño del entorno. Aquí en daño al entorno le vamos a poner solo construcciones de los jugadores. Y arriba donde dice construcciones pueden destruir el entorno le vamos a dar a no. Vamos a ir más abajo y aquí donde dice objetos del jugador eliminado le vamos a dar a conservar. En daño por caída ya depende de ustedes, si es un mapa 1v1 pues les recomiendo que desactiven el daño de caída, pero si es un mapa free for all o algo así, pues actívensela. En agotamiento de salto, pues es también, si son saltos infinitos o quieren que sea, pues como en el juego, si le dan sí va a ser como en el juego y si quieren que sea saltos infinitos pues le dan a no. Abajo también donde dice volver a desplegar el planeador o la delta le vamos a dar a no. Bueno, a mí no me gusta que en un 1v1 saltes doble vez por los nervios y así se te abre el ala delta entonces pues se lo desactivo. Más abajo donde dice vida otorgada en eliminaciones le vamos a dar en 200, que sería cuando eliminas a una persona o matas a tu enemigo pues que te recupere de nuevo la vida. Se me olvidó mencionar algo, nos tendríamos que ir de nuevo en modo de juego y donde dice puntuaje de eliminaciones le vamos a dar a 1. Luego en la pestaña de EU que sería el HUD vamos a ir donde dice tipo de información del HUD y le vamos a dar eliminación de criatura. Y en donde dice mostrar valor de estadística acumulada en el juego le vamos a dar así y ya tendrían configurada su isla PUDP. Y bueno pues hasta aquí el video, espero que les haya gustado muchísimo este video, compartirlo con todos amigos, un like para más videos así y bueno pues ya me hacía falta actualizar de cómo configurar tu isla PUDP porque tengo el de Fortnite 1 y temporada 8 creo o temporada 9 entonces pues ya hacía falta. Y bueno pues sin más que añadir nos vemos con un nuevo video, un saludito y hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!